Lera, mi chica playera Todo lo que quieras te doy yo Lera, del cielo a la tierra Llego en un avión, my sweet amor My love is yours Mi corazón, mi amor Lera, love me a tu manera Give me a sonrisa one more time Lera, mi vida entera haces vibrar Uh, my life is yours Uh, mi corazón Te envolvió Si tú te ves en mí Mi alma te seguirá Qué lindo es vivir Un día más Fuego fugaz Lera, slippy licking Lera, dreaming by your side In other months Lera, chicken pollo Lera, love you uncle Make up on your face Oh yeah Ooh, my life with you Ooh, my life with you Ooh, my heart Ooh, my life is yours Ooh, 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 ooh Mi corazón Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.